El plano de luz aquí al inicio de la pestaña, al inicio de la otra pestaña nos dice que tenemos 23 centímetros. Esto va a ser lo ancho, esto va a ser lo ancho y esto va a ser lo alto. Entonces de lo ancho, 23 más 4 centímetros y medio, 27 centímetros y medio necesitamos la lámina. ¿Por qué 4 y medio? Le vamos a cortar 2, 2 en cada esquina, 2, 2 y 2, 2 son 4, 4. Más un milímetro que necesitamos forzosamente aquí, ya son 4 y medio, más lo que crece del espesor de la lámina, solo tus 2 centímetros, otros 2 milímetros. Entonces va a quedar un milímetro y medio aquí y un milímetro y medio acá por encima de la pestaña para poderla soldar fácilmente. 27.5 Ahora, esto es lo ancho, ahora lo alto, igual forma de la pestaña a la pestaña. Aquí tenemos 32 y medio, 32 y medio. A ver, ¿para qué no se me olvide? 32.5 La vamos a dividir en tres partes. Por lo tanto, le tenemos que aumentar 4 centímetros y medio a una, 4 centímetros y medio a otra y 4 centímetros y medio a otra lámina. 4, 8, 12, 13.5 De esos 13.5 Vamos a descontar un centímetro que queremos declaro aquí y un centímetro que queremos declaro aquí. Entonces, 13.5 menos 2 son 11.5 más. 11.5 más. Total, 5 y 5, 10, 0 y vamos una. 2 y una, 3 y una, 4. 3 y una, 4. Ocupamos una lámina de 44 centímetros de largo por 27.5 de ancho. Acuérdense que esto va a ser lo ancho y esto va a ser lo alto. Pasamos al corte de lámina. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a lo interesante. Hasta aquí tenemos 44 centímetros. 44 entre 3. 14.7 14.7 Hasta ahí. Y acá para acá, 14.7 Hasta ahí. Y aquí, aquí. 14.7 Muy bien. Entonces, aquí ya nos quedaron 10 centímetros aquí. Y 10 centímetros acá. Ahora sí ya me va a quedar un poquito más sesgada la lámina. Que no quede tan... Que no quede tan cuadrada. Se supone que si es en forma diagonal, nos tiene que quedar de forma diagonal. Entonces voy a hacer la siguiente marca. Aquí con la escuadra, voy a sacar esta marca hasta el final. Y voy a sacar esta marca hasta el final. Y lo mismo aquí. Voy a sacar esta marca hasta el final. Y esta hasta aquí. Ahora sí ya nos voy a sacar hasta el final. ¡Gracias! 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 Aquí están las marcas, me gusta marcar con una cegueta porque a la hora de doblar es preciso la marca o es preciso el doblez. Vamos a hacer tres dobleces, uno, dos, tres y al final hacemos el último. Voy a dejar este más grande para el final, para poder doblar estos tres sin problema y el más grande dejarlo hasta el final. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Tram, tram y tram, así. Para que te quede el más grande, al final tienes que dejar el más grande hacia la orilla cuando vamos a iniciar, para que le podamos dar la vuelta a los tres dobleces. ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver la forma en que se unieron, miren, ya no hay error, se unen de manera excelente. Esto lo dejamos al final. Aquí los teletos, esto viene siendo un tablero dividido en tres partes de forma diagonal. Este aquí, corte 90 o corte 45 al inicio, después este y al final este. Aquí quiero la misma separación de todo el entorno, quiero la misma separación aquí y la misma separación aquí. Y en este momento ya la tengo. Aquí tenemos un centímetro, aquí vamos a tener un centímetro y ahí vamos a tener un centímetro. Y de esa forma ya tenemos un tablero de forma diagonal dividido en tres partes. Entonces el paso siguiente sería soldarlos. Ya saben ustedes que cuando es una puerta, tienes la puerta sobre los bancos y por la parte de abajo le vamos a poner los primeros puntos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Es suficiente para que esa pieza quede, por lo menos ya está punteada, la volteas y la empiezas a soldar. ¿Cómo le voy a hacer yo aquí? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a quitar este tablero y lo voy a poner aquí. Para que no se me confundan, ya saber que esa es la forma en que se tienen que pegar. Voy a voltear el mando. Y así como está, lo voy a voltear. Así. Y lo voy a meter aquí. Y aquí lo voy a acomodar sobre la pestaña, en el puro ras de lo que es la pestaña, para poderlo puntear. Aquí lo tengo. Aquí tenemos nuestro tablero dividido en tres partes en forma diagonal. En la parte de atrás, por lo menos a mí, no me gusta que se vea así la puerta por la parte de atrás. Entonces, tengo la opción de poner una lámina lisa. Pero antes de la lámina lisa, vamos a cortar dos oleras de media pulgada para cubrir aquí. Y que nos dé la solera. Nos va a ayudar a que esta cara de la pestaña se una y nos quede pareja. Para si le vamos a poner una lámina lisa, pues ahí no se hunda. Que te quede parejita también la lámina de atrás. Y si le quieres poner doble vista, pues en la misma pestaña que vamos a poner ahorita, la misma solera, ahí mismo te va a dar la oportunidad de ir soldando lámina tras lámina, tan, 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 hasta llegar al final. Espero les haya sido útil saber cómo hacer un tablero así con doble vista. Ya les mostré que le podemos, por la parte de atrás le podemos poner una lámina lisa. Ahora sí que depende de las posibilidades de nuestros clientes, cómo elijan su puerta. ¡Gracias!